Bueno, voy a hablar del proyecto de presupuestos que prácticamente, de no ser que surja alguna pequeña modificación, que ya no creo que pueda surgir, va a ser lo que se va a llevar a aprobar el pleno. Por lo tanto, podríamos decir que son prácticamente los presupuestos que van a estar para el año siguiente. Bien, estamos hablando de los presupuestos del año 2011, donde la cifra más o menos redonda estará en 10.792.000 euros los que van a aprobarse. Comparado con el año pasado, que eran 16.717.000, pues bueno, vemos que prácticamente hay como 5.000.000, 6.000.000 concretamente, de diferencia de unos, no llega a los 6.000.000, pero estamos en ese ejemplo. Es prácticamente un 40% más bajo que el del año anterior. La consecuencia de que es más bajo la explicaremos ahora a continuación. Bien, en este momento deciros que la partida que más se reduce es la de inversiones, que pasa de 7.644.000 en el 2010 a 2.264.000. De esos 2.264.000, tenemos que decir que no es que va a haberse reducido de una forma tan importante más de 5.000.000 euros la inversión, sino que los presupuestos de este año van a incorporarse, una vez los tengamos aprobados, partidas presupuestarias que en su momento aprobamos aprobamos con cargo a los terrenos de la venta de patrimonio, como es en este caso el coliseo. El coliseo con 4.300.000 euros se incorporará al presupuesto, una vez este presupuesto esté aprobado, y en ese momento se incorporará. Además se incorporarán dos partidas más, una de 120.000 euros, dedicada también proveniente de los terrenos de la venta que hizo el Ayuntamiento, que irá a ocupar el 20% de los convenios que tenemos para la rehabilitación del patrimonio. Y luego se incorporarán 56.000 euros de una subvención que tenemos concedida ya en este año, pero con cargo al 2011, de la Agencia Valenciana de Energía, proveniente del canon que se paga anualmente por el parque eólico, por los molinos que en este momento producen energía eólica, y que el Ayuntamiento de Segurga le corresponde a esa cantidad. Por lo tanto, estaríamos hablando de que aproximadamente se van a incorporar cerca de 200.000 euros, que sumarán alrededor de 4.500.000 euros, los que se incorporarán, es que junto con los 2.500.000, pues estaríamos hablando prácticamente de los 7.000.000 euros que teníamos el año pasado. Con lo cual, estaríamos que aunque ahora tenga esta bajada, a lo largo del presupuesto se igualará con el del año anterior. ¿Entendéis hasta aquí, no? Bien. Yo os quisiera también ahora comentar qué partidas tienen, digamos, como mayor incidencia tanto en ingresos como en gastos. Vamos a hablar de partidas globales para no entrar en pormenorizaje. Bien, en ingresos, una de las partidas que esperamos recibir alrededor de 250.000 euros más es la de impuestos directos. Aquí está el IBI, están los vehículos, y esta partida, de alguna forma, sufre un incremento importante debido a que, bueno, pues todas las obras y todos los pisos y todos los bienes que se construyeron en la época anterior, pues ahora llega el pago de este IBI y realmente esperamos recibir esos 250.000 euros con la revisión que prácticamente se está haciendo de forma continua o la incorporación que está haciendo de forma continua de nuevas propiedades. Sin embargo, hay otra, como el impuesto de obras, que sigue bajando y que este año bajará unos 40.000 euros frente al año anterior. Con lo cual, también estamos esperando que ingresaremos poco más de 200.000 euros en impuestos de obras. Acordaros, son épocas donde realmente el Ayuntamiento ingresaba más de un millón de euros por este concepto. Hay otra, digamos, partida que se va a ver incrementada, que es la de taquillas, que es por la nueva piscina climatizada, por el nuevo complejo acuático climatizado, donde esperamos recaudar unos 90.000 euros más que hasta ahora. Lo que son transferencias corrientes, que son el dinero que nos dan las administraciones para hacer frente a actividades o a pagos, deciros que de las tres administraciones, concretamente la del Estado, este año ya tenemos anunciado que sigue reduciendo su aportación y que va a ser de 250.000 euros menos que el año anterior. Señor, la Generalitat Valenciana nos ha anunciado que nos va a dar concretamente 75.000 euros más que el año anterior. De intereses a plazo fijo, debido a que vamos consumiendo el dinero que teníamos de la venta de terrenos, este año esperamos ingresar 222.000 euros menos que frente a los 350.000 euros que ingresamos el año pasado, pues quedarán apenas ciento y pico mil euros para intereses. Luego, a nivel privado y a empresas privadas, este año tenemos tres actuaciones nuevas, que una es FAXA, la cual en este momento tiene la posibilidad de prorrogar la concesión que tiene, vamos a llegar a un acuerdo con ellos, se morirá a un acuerdo, por lo cual va a prorrogar durante 15 años más la concesión y a cambio de esto, pues dará un millón de euros de canon, ese millón de euros serán 500.000 euros para este año y 200, 200 y 100 para los años venideros. Del centro y pico, esperamos recaudar unos 50.000 euros de canon, debido a que la adjudicación de la explotación lo daremos a una empresa privada y luego la empresa de la hora, que hasta ahora se negoció, hasta fecha de este año, pues que en la época de la alcaldía socialista, de implantar la hora sin pagar ningún canon al ayuntamiento, este año termina y le hemos exigido que vamos a sacarlo, lógicamente a concurso, con un canon de 275.000 euros para que se lo pueda quedar. Con lo cual entendemos que estos tres, digamos, actuaciones hacen una inyección de 825.000 euros al ayuntamiento, que son ingresos atípicos, ingresos que sean este año, pero que vendrán bien para hacer frente a un año complicado como el que tenemos durante. En lo que son transferencias de capital, que es dinero para inversión, concretamente del Estado no tenemos conocimiento de que vaya a venir nada, con lo cual serán 0 euros los que de nuevo volverá a ingresar el Estado. De la Generalitat Valenciana esperamos ingresar 368.000 euros y de la Diputación va a hacer un ingreso, lo que pasa es que no entrará por presupuestos, que es para el hotel, que será de 150.000 euros. Pero al fin y al cabo, vamos, digamos, con destino del ayuntamiento. Dentro de lo que son la partida de gastos, pues les voy a anunciar también las partidas que tienen mayor movimiento, porque podemos decir que el 90% de las partidas se van a quedar igual que estaban, con una pequeña diferencia a la baja o una pequeña diferencia a la alza, pero prácticamente podemos decir que se quedan igual que estaban. Las que sufren una bajada importante es, por ejemplo, la congelación de los sueldos del personal, que tiene, digamos, que produce un ahorro al ayuntamiento de 122.000 euros. Una de las partidas que, de alguna forma, tiene una subida importantísima y es el claro apoyo o el claro apuesta que hace el equipo de gobierno por el fomento de empleo es la que lleva el nombre de fomento de empleo, con 353.000 euros, que son más de 200.000 euros preferente a la del año anterior. Otra de las que realmente tiene una importante subida, bueno, subida y que realmente tiene prestancia, es la de la recuperación de patrimonio con un millón de euros más que esperamos que se nos ingresen este año para restaurar, en principio, obras que vamos a hacer en lo que es la calle Argen, donde se va a hacer el aparcamiento de la calle Argen, con 900.000 euros, y, bueno, pues luego hay el 80% lo pone en la llana de calle y el 20% en la independencia. Y luego se van a comprar una casa detrás de la calle de Santana para derribarla y hacer ahí una plaza y, de alguna forma, dejar la iglesia de Santana, digamos, como más viaja. Concretamente, una de las partidas que sufre una bajada importante es la de fiestas, que ven reducida en 42.000 euros el presupuesto frente al año anterior. Concretamente, también otra que es al revés, en la agricultura, va a haber 40.000 euros más, que va a ser para, con arreglo a lo que hablábamos antes de la subvención que viene de la Agencia Valenciana de la Energía, para arreglar una pista que va a ir en la zona del plano, dentro del parque natural de la Sierra Calderona. Y otra de las que suben importante es la de modernización, con más de 250.000 euros, que va para, de alguna forma ya, una vez tengamos las nuevas oficinas del ayuntamiento, que esperamos tener, ya que van a hacerse, digamos, en el semisótano, colocar lo que es la carpeta del ciudadano, la oficina virtual, en la cual, bueno, porque hay todo informatizado y el programa, la instalación y todo lo demás, pues viene a subir esos 250.000 euros. Y, concretamente, a destacar en el presupuesto de este año, es la reducción de la deuda en 622.000 euros. Hay que decir que este año, todo lo que me habéis oído decir, todo va a ir con ingreso corriente, o sea, no vamos a tocar, ni vamos a pedir nada de deuda, como hacíamos años anteriores, que normalmente lo que hacíamos era, por la general, subidamos la misma deuda que amortizábamos y nos quedamos siempre igual, este es el primer año que bajamos la deuda. La bajaremos aproximadamente en un 10% la deuda que tenemos a largo plazo en la actualidad. Por todo ello, bueno, pues, deciros que son unos presupuestos que van a contener el gasto corriente. El gasto corriente se va a contener aproximadamente en un 6,5 menos que el año anterior, lo cual quiere decir que alrededor de 600.000 euros se han reducido del presupuesto de gastos. ¿Cuánto? 600.000 euros. Con lo cual, estamos haciendo una clara apuesta por la contención del gasto. Es un presupuesto que también rebaja la deuda, ya no es que la mantiene ni la sube, sino que la rebaja, y en buena lógica sigue teniendo un fuerte impulso inversor que a lo largo del año, como hemos dicho, se va a mantener. Con todo ello, pues, lo que espera este ayuntamiento es intentar pasar el 2011 dentro de las posibilidades económicas que podamos hacer, ya que, lógicamente, si esto continúa así, el 2012 será un año fatal, un año difícil para la economía de este ayuntamiento y me imagino que de muchos de la Comunidad Valenciana, del país. Por lo tanto, bueno, esto es lo que está previsto que el día 24 se celebre el Pleno y que ese Pleno le dé luz verde a estos presupuestos que son, en el papel, los más bajos de la época del Partido Popular en el Ayuntamiento. ¡Gracias!